La verdad que muy emocionada, estoy presente con mi hermano y mi mamá. Esto para mí es... Tengo tres emociones que se me juntan y si no le gusta a alguien lo que voy a decir, lo siento, porque ser peronista e hija y nieta de Machito y Torito es mucho para mí. La verdad, las instalaciones son espectaculares. Espero que la gente sepa aprovechar. Esto es inclusión. Todos saben lo que dio mi abuelo, lo político que fue. Y mi deseo es que sin barreras, no tenga barreras en un futuro para que siga funcionando como era el deseo de este gobierno. Y voy a tomar una frase que dijo el compañero y doctor Enrique. Mi hermano, Juanchi, y yo nos sentimos definidos peronistas. Así que gracias. Gracias. Bueno, terminamos de inaugurar este centro para personas con capacidades diferentes sin barrera con un nombre muy significativo para nosotros, como es Antonio Machito Martínez Vidal. Y bueno, estamos recorriendo por primera vez las instalaciones, ya que hoy se equipó todo, se terminó de equipar todo lo que sea referente a las distintas aulas de talleres. Y creo que se ha logrado totalmente el objetivo, Mauricio, de lo que va a ser el funcionamiento de este centro. Tanto Enrique como yo, como las chicas que van a trabajar acá, como los distintos talleristas que van a tener la responsabilidad. El único objetivo de este centro es tener un lugar para los chicos con capacidades diferentes que quieran aprender una actividad que les permita después tener una salida laboral. Ese es el objetivo por el cual luchamos mucho tiempo. Hicimos el proyecto, lo defendimos con mucho énfasis. Y hoy, bueno, dio su resultado porque la verdad que los padres de todos los grupos que hoy nos acompañaron están muy felices de poder contar con un espacio así, que como su nombre lo indica, es sin barrera, es para todos aquellos que se quieran acercar y poder realizar el taller que seleccionen de acuerdo a la inquietud o a la inclinación que tengan los niños o las niñas. Y creo que es amplio el panorama porque tienen desde cocina, taller de zapatería, de todo lo que sea artesanía, de arte, tanto de instrumentos musicales para aprender. Van a tener, o sea, la intención también es que puedan armar un coro, que puedan armar un grupo de baile. O sea, que ellos tengan un lugar. Esto es de ellos, por eso lo que le pedimos a la comunidad es que se acerquen, que presten su ayuda, que colaboren porque creo que el puntapié lo dimos. Y bueno, y dejamos esto que para lo cual, por lo menos lo personal, y creo que como intendente estoy muy, pero muy feliz. El intendente, se hablaban los discursos de la inclusión y esto viene a sumar a otros grupos, a otras actividades que Bellavista tiene con estas personas, ¿no? Así es. Nosotros hemos invitado a todos los grupos que trabajan con capacidades diferentes, ya sea los grupos de padres, como aquellos a través de las iglesias, de los templos, para que puedan venir a participar porque acá no hay ningún impedimento de donde provengan. La intención es que puedan encontrar ese lugar que tanto buscan. Y creo que si algo le dimos a la impronta de la gestión es desde el primer año tratar de trabajar con esta problemática ya que yo por lo menos lo personal conocía por las inquietudes de las familias que uno recorre cuando anda haciendo su campaña, que si algo le faltaba a Bellavista es un lugar de inclusión para aquellas personas que luego de finalizar la Escuela Especial 22 no tenían contención. Creo que esto le va a permitir a que aprendan un oficio, un arte y que puedan tener una salida laboral. También que puedan encontrarse con personas como ellos, que puedan compartir, que puedan integrarse, que haya amistad, compañerismo como lo hemos visto. Y creo que mucho que ver también tiene todos los padres que apoyan a sus chicos en este desafío que es mejorar su calidad de vida. Doctor Enrique Ferreira, usted como un profesional de la medicina también, más allá de la emoción, de la alegría, también es una apuesta importante también a la salud de estas personas. En el pasillo me hacía acordar un papá que en mi primera tarea como Secretario de Salud participé de la primera reunión de un grupo de padres que se llama Mi Ángel Sin Voz. Yo debo resaltar esto porque, y como más allá de que quedan obras importantísimas por inaugurar, si Dios quiere, en las próximas horas, para mí desde mi área esto, un poco iniciando con Mi Ángel Sin Voz y terminando con Sin Barreras, creo que realmente me voy feliz. Me voy feliz de haber participado en esta gestión, de que se haya tenido la confianza que se me brindó desde la parte de Nancy, de todos los colegas que trabajamos juntos, los compañeros de trabajo de todas las secretarías que siempre se brindaron. Y realmente esta es una demostración de que eso se puede. Tengo que resaltar de que esto, este lugar y esta casa de contención, en realidad está programada para que tenga aproximadamente talleristas, seis horas semanales de talleristas, en las distintas especialidades, como dijo Nancy. Por ejemplo, carpintería. Acá en carpintería va a haber un programa a desarrollarse que es un poco familiarizarse con las herramientas, enseñar las cosas básicas de carpintería. Y ese tallerista tendría que estar presente aproximadamente dos veces por semana para la parte de carpintería. Si decimos son seis horas semanales, son 24 horas mensuales para cada tallerista. Lo mismo en otro horario va a estar, por ejemplo, música, recreación, baile, por ejemplo, los talleres para realizar billutería, por ejemplo, la cocina, como para que simplemente un poco esa parte también tan importante en la habilidad de todas las personas, como es cocinar, la panadería, el arreglo, sobre todo, de calzados, que también va a haber talleristas que van a estar haciendo ese tipo de trabajo. Todo esto en un marco, ¿no es cierto?, de equipo, de trabajo en equipo y de continuidad para un sector muy postergado de la comunidad. Y realmente, voy a ser propia de las palabras que siempre son de Nancy, las personas pasan, pero las obras quedan. Y esta creo que es muy, pero muy importante para nosotros, para Nancy, y para todo el equipo que ha trabajado en este lugar. Y hay que resaltar el equipo de técnicos, por ejemplo, que trabajaron en el proyecto, Mirta Velázquez, Gisela Sienmeyer, Celeste, Rosalía Perisotti, y un sinnúmero de personas que en forma silenciosa trabajó desde el primer momento en que se largó esta carrera. Yo había dicho que esto en realidad nos había robado la calma ahí, pero ya la vamos a recuperar en algún momento. Intendente, usted decía también que la responsabilidad en definitiva va a quedar para las personas que lo van a tener que cuidar. O sea, sean las personas responsables, como así también la gente que va a concurrir aquí. Así es. Lógico que el cuidado ya es de las personas que participan, ya sea toda la parte administrativa, los talleristas, como así también los chicos que se van a acercar. Debo decirte, Mauricio, que los talleres no son casualidad, que es un trabajo de terreno, de campo, que se hizo con los distintos grupos. Ellos optaron y eligieron, y a través de esa elección se plasmó en un proyecto. Por eso se comienza con estos talleres, pero no quiere decir que el día de mañana puedan surgir otros de la inquietud de los que concurren. Este proyecto en primera instancia era todo lo que sea construcción, equipamiento, de acuerdo al proyecto que se mandó. Pero, como te vuelvo a repetir, fue una inquietud, por eso están tan contentos. Algunos ya están instalados en el sector de panadería, otros del sector de instrumentos, donde van a aprender música. Creo que hay un abanico de posibilidad para cada una de las virtudes, inclinaciones, capacidades que puedan tener los chicos. Y, bueno, muy feliz del acompañamiento de las mamás que nos están saludando ahí, de los chicos. Tenemos un feedback muy importante con los grupos porque se ha trabajado y mucho con estos grupos lo hemos acompañado. Y también muy emocionada que los padres se sintieron acompañadas, que fue el objetivo de la gestión, estar con ellos, junto a ellos. Y, bueno, decirles que los quiero mucho, que los voy a extrañar.